...que le demos 30 segundos a cada uno para que se presenten más allá de la definición especialistas en Derecho Informático. Hace muchos años que trabajo en esto, muchísimos sombreros encima, entre ellos docente en la Universidad Nacional de Córdoba, actual miembro del directorio del Colegio de Abogados y hace más de 10 años vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Informático. Vicepresidente de la Asociación Argentina... Porque, viste, los temas se instalan calientes, pero hay gente que viene hace mucho tiempo trabajando en eso. Como este invitado, que tiene experiencia internacional, parece muy joven, pero presentate, por favor. Sí, parezco joven, pero no lo soy tan. En mi caso no soy abogado, pero soy analista de políticas públicas, me especializo en políticas públicas de Internet y trabajo en la asociación internacional Access Now, que defiende los derechos de usuarios de Internet en el mundo. Ambos conocen muy bien a Javier Maldone. Javier Maldone es, en estos momentos, una de las figuras centrales, por decirlo de alguna manera, en denunciar algunas debilidades del sistema de voto electrónico que se impulsa en la Argentina. Lo hizo in situ, en la propia Cámara de Diputados. Les mostró a los propios representantes de la nación cuán vulnerable puede ser el sistema propuesto. Y lo vemos aquí, en este video, y abrimos el debate. Este es un celular, un Samsung S4, medio viejito. Sí, no es el último. ¿Cuánto cuesta hoy? Bueno. Yo aquí tengo una aplicación. Esta aplicación funciona así. Yo acá tengo dos boletas con votos. ¿Sí? Una... Supongamos que yo soy el puntero del partido azul. Voy y voto con la boleta única electrónica. Elijo las opciones. Confirmo. La máquina me entrega esto. Yo este celular lo tengo en el bolsillo. ¿Sí? Esto no usa la Cámara del celular. Esto usa el lector de chips. Y lo que hago es esto. Paso el chip cerca del celular. ¿Ven cómo cambió? Está amarillo. Le dio el voto maestro. Le dio este voto. El celular se lo dio a un votante y le digo, ponételo en el bolsillo y anda a votar. Cuando termine de votar, sacá la boleta y hacete el que estás leyendo, el que estás controlando y pásatelo al lado del bolsillo. Y si el celular se pone... Se apagó. Y si el celular se pone en rojo, no cobras. Pero si el celular me lo traes en verde, si cobras. Y todo esto sin sacar el celular del bolsillo. ¿Cómo lo evitan? Caseando votantes. Contundente, contundente y evidente esta demostración pública hecha en Cámara de Diputados. Y la pregunta, con el voto electrónico, ¿perdemos el control de la elección? Definitivamente. Definitivamente se pierde el secreto del voto, se pierde la posibilidad de auditar y con esto el carácter de universal del voto. El carácter de universal es todos podemos votar, pero también todos podemos auditar. Y en el caso del voto electrónico, no todos pueden auditar. A mí me parece que igualmente me parece que esta demanda surge de una necesidad básica que está insatisfecha que es el caso de tener mayor celeridad a la hora del sufragio y a la hora de la emisión del voto también parte de una necesidad concreta del robo de listas, del robo de votos, del voto sábana. Eso me parece que hay que aplicar la tecnología a la hora de votar y a la hora del sufragio. El tema es el modo, me parece, ¿no? Pero si yo mal no interpreto, Javier, el tema de la celeridad es probablemente la ventaja esencial de este sistema. La desventaja es que permite otro tipo de control sobre el votante. Exacto. En realidad lo que pasa acá es lo mismo que pasa con la teoría de los sistemas en general, es que ningún sistema informático es absolutamente seguro. Y de hecho los sistemas que no son informáticos tampoco son perfectos. Tenemos, como decía Andrés, el tema de que tarda mucho tiempo en contarse a veces los votos o se pueden robar boletas, etc. La clave acá es buscar qué solución sacrifican menos derechos y dan más seguridades. El tema de la velocidad se puede solucionar fácilmente incorporando tecnología por ejemplo como se hace en lugares como Estados Unidos o Alemania donde se vota con una boleta única parecida a la que tenemos acá en Córdoba en la provincia y se utiliza un escáner de boletas para ayudar a contar rápidamente. Esa misma solución se propuso acá en Córdoba. Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba propusieron un sistema de ese tipo y está disponible para que la gente lo vea y se podría implementar mucho más fácil y rápido que el... Investigadores del FAMAF. Exacto, se podría implementar mucho más fácil y rápido. Y el tema del robo de boletas boleta única de papel que cualquier persona que sepa leer escribir y contar puede controlar esa etapa de la elección. Ese punto del control ciudadano Coti también lo hemos visto no solamente este tipo de sistemas acaso más complejos vinculados al voto sino a distintas opciones que nos ofrece internet el control ciudadano como eje de un montón de políticas. Sí, además la posibilidad de tener de que cada uno pueda controlarlo pero sin embargo los sistemas dan un nivel de inseguridad pero también hay gente que presenta otras opciones hay gente que habla de la posibilidad de llevar impresa una boleta desde la casa desde uno para ir a votar directamente con eso ¿cuál es la inseguridad que ustedes ven al respecto con eso? ¿Llevar la boleta chipeada si puede ser desde la casa? Carlos No, bueno acá la cuestión es los sistemas informáticos presentan un montón de falencias de falibilidades y entonces lo que hay que tratar de evitar es esto inclusive el proyecto que se plantea en diputados incorpora sanciones para aquellos que quieran controlar que no se hayan cometido errores o que no haya habido falibilidades o falencias y entonces esto mismo te está marcando que la máquina no es perfecta y entonces ahí vemos la inseguridad que se nos plantea Y en el derecho comparado porque comparemos con otros sistemas que están en la región y en el mundo está el caso paradigmático de Alemania que lo prohibieron al voto electrónico pero en Brasil está vigente y en Venezuela también ¿cómo lo analizan a eso? Apuntemos hacia arriba contábamos antes de entrar que los 20 países más avanzados en desarrollo humano solamente Estados Unidos lo aplica parcialmente al voto electrónico se dio vuelta Alemania en 2009 Irlanda Holanda es decir las potencias que implementaron alguna vez el voto electrónico hoy ya no lo usan más es decir estamos dejando miremos aquellos que han tenido esa experiencia y hoy muestran esto Y planteos intermedios que posicionan la necesidad de ir hacia el voto electrónico pero con un respaldo de la papeleta o del voto en papel ¿cómo lo ven esa alternativa? Mira de hecho el sistema que se intenta proponer en el proyecto de ahora de diputados más o menos emula la experiencia de Buenos Aires que es una máquina como la que se vio en el video que imprime una boleta pero que tiene un chip y se puede leer el chip imaginemos otro caso donde se puede imprimir una boleta que no tiene chip que sea solo papel o que uno pueda traerla desde la casa en ese sentido tendríamos entonces que asegurarnos de que la máquina no guarda nada eso es algo bastante difícil de controlar en cada una de las máquinas en cada escuela todo el tiempo es una ingeniería de implementación y de cadena de custodia de seguridad enorme Pero además tienen que estar todos capacitados ¿cómo es la cuestión digamos la persona que está así tiene que estar capacitada técnicamente además? Debería pero no es necesario o sea en un sistema así debería ser todo votante en potencia un ingeniero de sistemas o un hacker sin embargo lo que hace que el sistema de votos sea democrático es que cualquier persona que domine una tecnología pueda controlar y que la tecnología que todos dominamos ¿y cuántas personas también hoy hay capacitadas en tecnología? Absolutamente en todo tienen el acceso total a la tecnología no somos todos los argentinos Claro y hay un puntito más que si me permitiste remarcar que fue esto que decían ustedes bueno ¿qué pasa si traemos impresa la boleta de nuestra casa? para poder hacer eso debería haber una página de internet o un programa una aplicación lo que fuere que uno le permita armar la boleta eligiendo y después llevarla tenés de nuevo un problema de seguridad ahí ¿cómo controlás y cómo auditas que esa aplicación no haga nada que esté fuera de lo que todos estamos esperando? En este punto me gustaría que volvamos a algo que siento lo que importa son las intenciones y no las razones no quiero cometer en este programa el error de tener estos especialistas y de ponernos a deslomar y cansar a la audiencia con explicaciones técnicas que ocultan lo grave que es la intencionalidad del voto electrónico acá está Lusa que es que es colombiana que tiene una visión crítica me gustaría que enfoquemos ahí ¿saben por qué? porque si no vamos a deslomarnos en un tema técnico y lo que propicia esto es una intención ¿cómo lo ves Lusa? A mí me preocuparía mucho el tema de la usabilidad me parece lo que decía Coti recientemente no todo el mundo tiene el acceso a la información del uso y del manejo de esas cosas yo puedo pensar que listo yo hago parte de una generación en donde el chip no lo hemos ido metiendo de a poco pero mi mamá mis tíos la gente un poco mayor ese proceso que uno ya tiene tan interiorizado de agarrar una boleta irte a una urna tachar listo es como que ya está instalado en todas las generaciones ¿cierto? y es como una forma de relacionarse con algo directamente y me parece que la frialdad de implementar la tecnología para una cosa tan seria hablando desde la no experticia ¿no? yo pienso en la gente que es mayor que yo incluso en mí en si eso de verdad es tan accesible y con accesible me refiero para que todo el mundo pueda acceder a eso de forma fácil ¿vos Tri? ¿cómo lo estás viendo? yo creo que el camino es por ahí como decía Andrés digamos no hay que renegarle la tecnología hay que incorporarla en los sistemas electorales me parece que no es tecnología sí, tecnología no y como decían los panelistas los invitados para arriba pero me parece que lo sustancial es la cuestión educación la cuestión el proceso de que el ciudadano construya derecho a partir de su vinculación con la tecnología y con su empoderamiento es decir yo decido y aún en la tecnología puedo controlar lo que estoy decidiendo si eso se conjuga me parece que no hay que tenerle miedo para adelante ir hacia el uso mayor de la tecnología pero claro primero si no está este proceso de educación propia al ciudadano para constituir porque así como construimos ciudadanía analógica ir y votar físicamente hay que construir ciudadanía digital me parece que ese camino es correcto ahora el tema está me parece que lo que Córdoba plantea o sea una papeleta con físico un escáner y la seriedad me parece que ahí estaría solucionada y no habría tanta dificultad pero me parece incluso a diferencia no a diferencia sino para completar la vuelta de tu herencia también pienso en los jóvenes las nuevas generaciones yo charlo con mi hijo 20 años y mi pibe me dice lo de copado va a ser votar por el celular entonces las nuevas generaciones no tienen esta visión del papel de la preocupación por ahí que algunas analógico tenemos entonces me parece que hay que ir conjugando ambas cosas votar por celular bueno a ver cuando hablamos de voto electrónico hablamos de voto por internet en realidad lo que estamos viendo ahora es urna electrónica o boleta electrónica recién preguntaba Orestes sobre la intencionalidad y no lo quiero dejar pasar por alto a ver yo tengo una definición en esto nosotros hace muchísimos años que venimos hablando de esto tenemos una organización que viene inclusive asesoró al Tribunal Superior de Justicia en el año 2007 con aquel experiencia en Marcos Juárez y nosotros con la gente del FAMAF inclusive le dijimos no al voto electrónico en aquel momento hoy lo seguimos diciendo mantenemos la coherencia porque las condiciones se mantienen iguales y con respecto a la intencionalidad yo hoy creo y estoy absolutamente convencido de esto de que quienes propugnan el voto electrónico y esto ojo fuera de toda cuestión partidaria ya lo hablamos es así o son ignorantes o tienen desconocimiento o hay algún grado de intencionalidad de negocio o de corrupción perfecto a mí me parece que se da la paradoja que la gran gran mayoría de los especialistas en derecho informático se oponen a la implementación del voto electrónico pero paradójicamente en la sociedad tiene gran consenso desde mi punto de vista la implementación del voto electrónico y obviamente la clase política se mueve según la tendencia de la opinión pública refleja eso Javier por ahí justamente una asimetría en los conocimientos lo que dice Andrés los especialistas no lo recomiendan sin embargo existe la sensación en la sociedad de que puede ser una herramienta útil si lo vinculamos con lo que dice Tri y con lo que dice Carlos efectivamente hay una falta de conocimiento o de educación puede ser un poco de eso puede también haber alguna intencionalidad política como decía acá Carlos piensen ustedes si ustedes se convierten en el gobernante provincial o nacional que fuere que instauró el sistema que todos dicen que es moderno rápido muy bonito una tablet súper utilizable y miren que bien eso es quizás hasta inclusive una propaganda que te dura hasta el momento en el que vos vas a emitir el voto es en sí mismo un acto de proselitismo entonces mensaje para usted que nos está viendo está viendo un año antes lo que va a hablar la Argentina dentro de un año está viendo un año antes lo que usted sin decidir va a protagonizar el año que viene voto electrónico hablábamos sobre la falta de información hoy sobre el voto electrónico y la desinformación creemos que es parte de la estrategia del voto electrónico que es parte del voto electrónico que se puso